Doctor Pablo García Neto, que es el defensor del pueblo, para que nos dé más detalles acerca de esto. Doctor, buenos días. ¿Cómo está Jorge Pereira? Omar Andrade los saluda. Buenos días, Jorge, Omar, y a toda la vida, el señor Gusto. ¿Cómo anda, Pablo? Bueno, Pablo, cuéntenos, ¿cómo es esto de esta resolución? Se ha emitido en la mañana de hoy esto, ¿no? Sí, ayer, hoy día ya lo hemos comunicado. Tiene que ver con un requerimiento a la Secretaría de Ambiente de la provincia para que se abstenga de autorizar cualquier tipo de construcción, obra, acción a realizarse en el llamado Barrial Blanco de la Pampa del Leóncito. Tiene que ver con la localidad de Barrial, lo que le llamamos comúnmente la Pampa del Leóncito, esa planicia natural que es patrimonio natural de la humanidad. Claro. En la cual esto lo hemos resuelto ahora y se lo hemos remitido, porque ya desde la gestión anterior en la Secretaría de Ambiente del año 2021, a principios del 2021, había algunas intenciones de privado de hacer puntualmente una planta de paneles fotovoltaicas, fotovoltaicos, ahí próximo a lo que es, por así decirle, la planicia. Sí. Entonces, hemos requerido algunos informes y por eso nos ha llevado a tomar esta decisión para interceder ante la Secretaría de Ambiente y persuadirlo de que se tiene que obtener de autorizar cualquier tipo de estas acciones. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, doctor, que esto es propiedad privada, ¿no? En principio, esta es un poco la historia. A ver. Lo que es la Pampa propiamente dicha, la planicia, la planicia, esa era de privados y se expropió. Sí. A favor del gobierno, ¿se acuerda? Que no se dejaba ingresar, que había que pedir permiso. Bueno, en ese entonces se expropió. Todo lo que es adyacente, pero que tiene que ver con lo que nosotros llamamos en general la Pampa, Leóncito, este barrial blanco, esa foto desde la ruta hacia el oeste, aquellos que han ido, digo, esto es lo que hemos planteado. Desde la ruta hacia el oeste, esa Pampa, esa Pampa, Leóncito, ese paisaje natural no se debe tocar. Entonces, habría la inquietud de invertir en energías renovables, pero justamente del lado sur de lo que es la planicia, a no menos de un kilómetro y medio, dos kilómetros, entendemos nosotros, lo que, sin lugar a duda, trae inconvenientes para esto que es patrimonio natural de la humanidad. Claro, porque produce un impacto, ¿no?, en el ambiente. Produce impacto, toda obra humana produce impacto, pero ahora hay un derecho colectivo que está por encima de un interés privado de poner paneles. Por ejemplo, tenemos informes, pero lo vamos a dejar a los técnicos en su momento, que es una contaminación visual, está, vos te pones en la ruta, tener todos estos paneles solares al costado, la contaminación visual es muy poco probable que nos puedan contradecir. La de la flora y fauna, en una extensión tan importante, nos parece que también hay un perjuicio. Y qué decir, que también fue bueno, fue lo que pasó a principio del año con las lluvias, se acuerdan que parecía una pileta, salían en los medios, bueno, usted no planteaba que había llovido mucho. Bueno, eso son causas naturales de agua. Claro, claro. En los causas naturales de agua, cuando vos haces una obra de esa magnitud, sin lugar a dudas, va a tener un alto impacto en los causas naturales del agua, que va a atraer, entendemos, viendo que va a traer un perjuicio al Valle del Blanco. Entonces, por este motivo, le hemos hecho requerimientos a la Secretaría de Ambiente y, bueno, vamos a seguir trabajando seguramente codo a codo para esto que es en beneficio de todos los sanjuaninos y de toda la humanidad. Pablo, ¿existiría alguna posibilidad de instalarla en otro lugar, que no sea justamente ahí, los costos? Yo creo que sí, hay cielo para todo, para esto que es. San Juan es una provincia ejemplar en la política de energías renovables. Lo ha demostrado, es reconocido en toda la Argentina, vienen de todos lados inversiones, se están planteando en Uyum, en distintos lugares para el parque. Justamente entendemos que en Caligatema Real, en esa zona, entendemos que hay un, que está por encima, lo que es la pampa y el leoncito, que es este emprendimiento privado. Creemos que tiene que ser relocalizado en otro lugar que no tenga tanto, que no cause tanto perjuicio, como puede serlo si se instala aquí. De hecho, entiendo, por ejemplo, en la zona de Tocota hay un importante parque allí, que es uno de los más importantes de la provincia, ¿no? Creo, por supuesto, por eso digo, tenemos condiciones naturales que son fenomenales y que las tenemos que aprovechar y que tenemos ahí. Toda obra humana tiene, el progreso lleva un impacto, lleva algo de impacto. Ahora, si podemos custodiar lo que la naturaleza nos ha dado, que es esa pampa, que es ícono, como el chihuahua, ícono de San Juan, a nivel mundial, entonces estamos planteando decir, bueno, creo que hay razones para que eso no se toque. Bueno, de hecho, lo decíamos al comienzo de la nota, se reubicó la planta transformadora de energía que se va a instalar allí, ¿no? Claro, y ahí también hemos pedido informes para ver, nos parece que es algo muy bueno para los calingastinos, muy bueno para el complejo astronómico, es que se entierren los cables que estaban antes. Creo que eso adelanto en beneficio de todos. Sin duda. Por eso lo dividimos, la subestación transformadora con lo que es la instalación de planta fotovoltaica en la Pampa, en el municipio. Bueno, y de esto entiendo que había un pedido, una solicitud ya de años anteriores para realizarlo, ¿no? Sí, nosotros tenemos algo del 2021, en el cual comenzamos a requerir informes a la Secretaría y, bueno, esta es la posición. Perfecto. Pablo, lo cambiamos de tema, queremos conocer también seguramente la audiencia, ¿cómo avanza el tema de la declarada a San Juan como zona de alta temperatura? Sí, eso lo planteamos oportunamente cuando surgió lo de zona fría para San Juan, que ya es una realidad. Lo de zona de alta temperatura, tenemos los informes técnicos, tenemos las razones así, se lo enviamos a la Defensoría del Pueblo de la Nación, se lo enviamos a la Nación, entramos en una discusión de lo que es toda la zona del norte de nuestra país, noreste, en esa discusión. Que todavía no ha habido ningún avance, que hay presentaciones en la Secretaría de Energía de la Nación, siguen las discusiones, pero todavía no hay ningún dato cierto. San Juan, lo que nosotros planteamos de la Defensoría es sumarse a ese reclamo de zonas de alta temperatura que lo llevan adelante o los abanderados son las provincias del norte y noroeste argentinos. Entonces ahí vamos acompañando para si llegan los beneficios, para que llegue también a San Juan. ¿Y la situación por los planes de abordo, cómo está de autoabordo, doctor? Sí, hemos, bueno, lo seguimos día a día, hay algunas cuestiones de las empresas que han, con los usuarios, con los registros, en los cuales han habido algún inconveniente en que a alguno le ha llegado a otro no, a la vez estamos con la medida cautelar firme de la justicia en la cual se establece que mientras dure el juicio pueden pagar con un 30% de reducción la cuota a enero de 2021 y sobre esa base se va actualizando, cosa que está beneficiando a la mayoría de los 788 ahorristas que nosotros representamos. Y las empresas, por supuesto, recurrieron en otra instancia, a la cual la justicia nos dio la razón a la Defensoría del Pueblo y hoy está a definirse el último recurso, el recurso provincial ante la Corte de Justicia de la provincia, en la cual nosotros ya hemos contestado y esperemos que ya sea la última instancia para, por supuesto, con la aclaración, la medida cautelar, o sea, lo que fijó el juez, por más que recurrieran las empresas, esas cosas que han hecho, sigue siendo firme para los ahorristas, hemos pedido que se le aplique multa a las empresas que no cumplan y estamos esperando la última resolución. Bueno, iniciaron, originalmente eran 168, 788 son ya los que están incluidos dentro de eso. 788 fue hasta el plazo que nos dio la justicia y hay muchos, lamentablemente, muchos ciudadanos, muchas ciudadanas de San Juan que han querido sumarse después, lamentablemente la justicia nos fijó un plazo, o sea, no lamentablemente por la justicia, sino que la justicia nos había dado un plazo y lamentablemente los ahorristas vinieron después de ese plazo. Nosotros estamos en este momento de recursos, con todo el trabajo discutiendo, viendo el análisis de cada uno de los ahorristas por mail, que nos hacen saber en qué situación están, son 788 casos particulares, entonces estamos en ese seguimiento. Bueno, estamos esperando que se concluya esta parte recursiva para trabajar por el fondo de la cuestión y, bueno, ya veremos a ver qué hacemos con también con todas las otras familias que han quedado fuera de estos recursos. Doctor, gracias por aclararnos todos estos temas. No, gracias a ustedes, que tengan buena jornada y a disposición como siempre. Muchísimas gracias, Pablo. El doctor Pablo García Nieto, defensor del pueblo, bueno, hablamos de todo un poco al final. Sí, sí, sí. Planes de ahorro, la estación de plumadura. Claro, como dijo él ahí en los últimos tiempos, ya había vencido el plazo, y bueno, se sumó muchísimo.